De todo un poco. Siempre que la primavera le da su turno al verano, la costumbre del hispano es salir a vacilar. Se reúnen en la barriada dejando atrás sus labores y se van para las millas pensando en ropa señores. Y se van para las millas pensando en ropa señores. Y los que no salen se quedan con sus colegas vacilando en la bodega como jugando un dominó. Jodándose un traguito se quedan en las esquinas y hablando con la vecina la pasan de lo mejor. Llegaron los dos botuses en verano y todos quieren salir a vacilar. En las clases y en las millas ya se están volviendo locos porque ellos quieren bailar Salsa con Coco. Este ritmo que se pega en tu cuerpo poco a poco y este verano será Salsa con Coco. Este ritmo que te vuelve loco Salsa con Coco. ¡Uy, qué chulería! Salsa con Coco. ¡Llega, lega, 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 lega. Y ahora todas esas buenas hamburguesas, esas mami chullas que están por ahí, todos los tígeras que vengan a bucear conmigo a decirles esto, ¿qué dicen? Ponte el pantalón en corto para verte esos culazos, ponte el pantalón en corto. ¡Ay, mami, qué lazo! ¡Uy, esto sí está sabroso! Y ahora yo quiero que abran la bomba que vos dejo de cojo y el tígeraje conmigo a beber. Cerveza, cerveza, se me sube a la cabeza. ¡Ah, cerveza! Se me va a por el cocote. Se me toque salsa. Salsa con Coco. Ya la lleno, se me toque salsa. Se me toque salsa. Se me toque salsa. Salsa con Coco. ¡Oh, montalón! Mira todas esas mami, cómo se ven caminando, esta sabrosa, ahí. Ahora yo quiero que todos juntos vamos a decir... Buenas noches, aquí estamos de nuevo con todos ustedes, a lo estilo, como me gusta comenzar el programa, salsa con Coco. Ya ustedes dirán, ¿a quién tendrá milagrito esta noche ahí? A salsa con Coco, una tremenda salsa que se hizo muy en los años 80, 90, la popularizó. El cantante Don Henry García, que es el invitado de nosotros de esta noche. Aquí ustedes van a descubrir muchas cosas de Henry García. Yo les diría que Henry García es un todólogo, porque ese hombre canta, compositor, lo hace todo, lo hace todo. Y el hombre que más lo llaman, así de tranquilito, tranquilito, es una hormiguita trabajando. Así que en un momentito vamos a enterarnos de muchas cosas de Don Henry García. Pero en este momento yo tengo que trasladarme a felicitar de nuevo a nuestro querido y adorado síndico de Santiago, Abel Martínez. Señores, pero ustedes tienen que ser como santiagueros que somos, tenemos que darle una manita a Abel. Abel, yo lo vi en la calle. Es más, yo no lo voy a contar. Oigan lo que hizo Abel en Santiago. Mírenlo ahí. ¿Alguien se le cayó a este, este putecito? ¿Alguien lo tiró de aquí adentro? Ayúdenlo, ayúdenlo. ¿Quién fue que lo tiró de aquí adentro? ¿A ver? Enséñelo a los niños que no se tira basura a la calle. ¿A ver? Sí. No se tira basura a la calle. ¿No va a ayudar? Agárrenlo ahí. Cuando hay un cefacón, lo hecha. ¿Cómo puede ser? Ya ustedes vieron, Abel, recogiendo botellitas, por favor no tiren basura en la calle. Parecemos salvajes. Esa es la palabra. Él, como es un hombre tan diplomático, tan decente, él le dijo, mire, esa botellita, éntrenla ahí. Cuando llegue a su casa, usted coge una fundita. Pero ese no es el deber. El deber es de que ayudemos todos, tanto aquí en la capital, cuando estemos aquí, tanto los santiagueros cuando vayamos a ver nuestra ciudad, que nos están poniendo bellísimas. Por favor, no seamos tan salvajes, porque ya estamos jartos, pero jartos, pero jartos con Jota, de lo que todos los días nos mandan de nuevo, de que uno se levante, problema, problema, problema y problema. Por favor, vamos a unirnos todos a ver de qué forma se echa para adelante, porque ya yo creo que el presidente no duerme. El presidente está como Nueva York, Nueva York no se duerme, así está el presidente. Lleno de problemas, lleno de problemas, llega a su casa. Nada más pensar todas las barbaridades que están pasando. De todas maneras, no lo voy a cansar, vamos a hacer el primer cambio comercial. Y en breve, volvemos. Cumpleaños, 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 cumpleaños feliz. Vamos a seguirla pasando bien desde el Bar Brugal. Como toda la semana, les recuerdo, papelito y lapicerito en mano. Que a partir de mañana, vamos a comenzar a felicitar a un gran diseñador, mi querido y adorado hermano Leonel Lirio. Ahí están viendo la elegancia de Leonel. Leonel, lo único que te puedo desear es la salud para que siga disfrutando de todas esas cosas buenas que estoy leyendo en la prensa que tú vas a hacer y vas a participar de mucho desfile. Así que, ante todo eso, salud para ti, mi corazón. Me traslado también para Santiago a felicitar a la doctora Lourdes Jiménez, que es una de las dueñas de King Lazar Center en Santiago. Así que, Gisela, ocúpate de tu amiga que está celebrando un año más de vida. Nos vamos a trasladar ahora para el día 13. Voy a felicitar con muchísimo cariño a una amiga no vieja, porque es la mujer más bella del mundo, sino que hace tiempo que no la veo. Y ahí te estoy poniendo clara y campo con tu hija. A ella por lo menos la veo en la televisión, pero a ti no te veo. Déjate caer un día por aquí, corazón, que tú sabes que las amistades no se olvidan. A pesar de todo, seguimos viviendo y no hay problema, claro. Entonces, también vamos a recordar que el día 13, el manager, el hermano, porque a mí no me gusta poner muchos títulos, pero hay que decir que es el manager, que es el manager de Fernando Villalona, mi querido y adorado Bolívar Villalona. Yo casta, ocúpate de hacerle pasar un día inolvidable a tu marido, porque nada más veo que eso es viaje, viaje y viaje. Disfrútalo, mi amor, que de verdad la edad llega. Nada más te digo eso. Ahora yo voy a hacer un brindis muy especial para un amigo muy especial. Yo tengo que decirle dos o tres cosas a este gran amigo públicamente. Me siento honrada de tenerlo aquí en mi casa. Me siento honrada de que participe conmigo en el programa toda la semana. Un muchacho maravilloso, serio, muy responsable, muy atento. Un confidente fuera de serie, eso es lo más importante. Muy trabajador, un padre fuera de serie. Son tantas las cosas lindas que tengo que decirte, Freddy, que ahora, Freddy, te agarré fuera de base. Pero yo quiero que ustedes sepan, por la foto que le estoy poniendo, que ese es Freddy Scott. Yo vuelvo y me siento orgullosa, Freddy, de que tengamos tantos años compartiendo. Y sé que el dolor mío tú lo compartes, porque sé que tú querías demasiado mundito en esta casa. Gracias por todas las palabras lindas de aliento que me das siempre para salir en este bar a sonreír, que no es nada fácil. Y solamente tú, Freddy, puedes darme tanto ánimo para seguir hacia adelante. Así que, Freddy, pásalo feliz. Pásalo feliz, que yo sé que tu mujer no te va a dejar pasar ese día por alto. Y recuérdate que no es ella que eres tú que cumpleaños. Así que también el día 13, Dios mío, vamos a bailar salsa con coco, que es el invitado de esta noche del programa, con Henry García. Henry, ¿qué puedo yo decirte? Después de este gran programa que te vamos a hacer, que pase un maravilloso, feliz día de cumpleaños. Entonces, el día 14, vamos a felicitar con muchísimo cariño a un hombre también que no lo puedo olvidar, un hombre que ha sido un amigo de los amigos. Es, porque no lo fue, porque aunque no esté mundito, él sigue haciendo amigo mío, que es don Manolito Jasuri. Nada más puedo decirte, corazón, que te cuides y gracias por todo lo que hiciste por mi viejo. De verdad que sí. Nos trasladamos al día 15 a felicitar al manager, al hermano de Eddie Herrera. Señora, hay que decirlo, porque aquí la gente está ávida de saber cosas. No es Belio Herrera, no es Belio, es el hermano y el manager de mi querido y adorado, don Erick Herrera, trabajando a millón, de verdad que sí. También el día 15 nos vamos a trasladar a felicitar a Santiago, a nuestro querido Raudi Torres. Tiene su programa ahí en el Canal 29, como en casa, todas las mañanas, cocinando de lo más rico, de verdad que sí. Entonces, el día 15, que cae jueves, es un día de trabajo, por lo tanto me imagino que ese gorgorio que tiene el show de mediodía, porque ahí no se entiende nada. Tú comienzas una noticia y no la entiendes ni la terminas, pero ese día yo espero que se pongan de acuerdo todos para que le hagan una gran felicitación al productor del programa, que es Iván Ruiz. Así que vayan cogiendo de día a hora, mi amor, y vean lo que van a hacer, porque de verdad que es así. El día 16, vamos a trasladarnos a felicitar con muchísimo cariño, Unfalia Morillo, mi querida y adorada Unfalia, mi amor, me imagino que debe estar en la terrenia en estos momentos, porque mujer que rinde esta, de verdad que sí. Y por coincidencia, oigan bien, por coincidencia, mi querida y adorado Franchi Prat, que es su compañero de trabajo, también cumple el mismo día que ella año. Así que abuelito, mira cómo te puse con tu nieto, que es lo que tú más quieres ahora mismo. Yo no sé cómo es que los abuelos cogen, las mujeres, cuando tienen los niños, ¿verdad? La hacen abuela, tienen que saber que pasan a un segundo plano, porque como Franchi Prat, jamás te he vuelto a ver con tu mujer en el Facebook, el niño, el niño y el niño. Así que ya ustedes saben, mujeres, pónganse la pila, que hay que coger un chín para acá y un chín para allá. Entonces, vamos a recordar también que el 16, el doctor Porfirio Rojas Nina, mi gran amigo, tú sabes, amigo, que yo sé que tú estás ahí esperando esa felicitación, pero no te digo que todos los años te pongo un cuadro de que hace 20 años que tú me regalaras, hecho por ti. Míralo ahí el cuadro, Porfirio Rojas Nina, te lo puse para que sepas que está aquí en mi casa, en mi sala de mi casa. Así que gracias, mi amor, y sigue para adelante que yo sé que tú también estás malito. Nos trasladamos al día 17 a felicitar a Frank Kranwinkel, que hombre más difícil, Dios mío, de ver dónde tú estás, Frank Kranwinkel, por Dios, carámbale, el inmortal del deporte dominicano, el ex vaquebolista, mi amor, tantas cosas que hemos disfrutado juntos, no sé por dónde tú andas. Yo sé que la mujer te votó, pero no importa, hay más mujeres, Frank. También el día 17, Pochi Familia estará celebrando un año más de vida. Pochi, yo sé que desde aquí tal vez no pueda verte, pero desde allá sí nos están viendo, esa gran felicitación. Así que ya tú sabes que estoy contenta porque veo ahí que tiene muchas canciones nuevas o sea que voy a tener que hacer un espacio para ti también. Nos trasladamos al día 18 a felicitar al hombre que pone a reír a cualquiera. Eso nada más tiene que ver la carita. Ahí está, Cuquín Victoria, cuánta felicidad me da verte con una familia tan bella, doña Clemen, eso es, para arriba y para abajo con su hombre. No lo suelte, mi amor. Entonces vamos a seguir en los cumpleaños que es lo que me compite. El día 18, el escenógrafo Fidel López, de verdad que está haciendo un trabajo como siempre, desde que tú comenzaste, está un poquito cansadito ya, nos vimos en estos días en un evento y lo vi como un poquito cansadito, pero no importa, mi amor, que tú como quieras sigues bien. También nos vamos a trasladar para el aeropuerto el 18 a felicitar a Yolanda Mañán, a la directora de Aerodón. Bueno, Yolanda, pero tú estás soltera todavía, una mujer tan linda como tú. Bueno. Ella dice que ya no quiere casarse. Bueno, lamentablemente qué vamos a hacer. Y ya por último, vamos a felicitar al general, bueno, yo no sé, pues yo no distingo los rangos general, lo importante es que el señor Osuna, que es el director de Inéspre, vamos a darle una gran felicitación, gracias por la llamada que usted me hizo, me sentí muy afortunada porque de verdad que los amigos de Luis Ingi, que son míos también, yo los trataré muy bien. Así que felicidades a todos, recuérdense que el rol número uno es Brugal. Hasta la próxima. Cumpleaños Feliz Feliciamos a ti Cumpleaños, Cumpleaños, Cumpleaños Feliz Arte y Artistas en De Todo Un Poco Cumpleaños, 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 La niña Cuando te mi por primera vez Salsiste en mi Cuando me hombro por primera vez Mi alma fue feliz Fue feliz como un puerto de arna Trago de un río que te manzara Bueno, aquí estamos ya presentes con el autor, el cantante que yo le había dicho personalmente, que venía esta noche a mi programa, nada más y nada menos, es Don Henry García. Buenas noches, bienvenido al espacio. Muchísimas gracias, milagro, para mí es un placer inmenso volverme a encontrar contigo y a través de tu programa poder saludar a toda la gente que de una u otra forma ha seguido mi carrera y contento, de verdad. Feliz, feliz, ese merenguito con quien entramos, te quiero, digo de hecho, tú sabes que te adoro. Ay, dígame, dígame. Cuando te vi por primera vez, naciste en mí. Tú te inspiras, tú te llevas, qué lindo, qué lindo. Háblame de ese merenguito. Aunque antes de eso, déjame decirte, Henry, que el programa, nosotros lo comenzamos con el escándalo, diría yo, de Henry García, que es salsa con coco. Y si no te pregunto, antes del merenguito con que entramos ahora, salsa con coco, que fue cuando abrimos el programa, salsa con coco, tú te la comiste ahí. Sí, perfecto. Un tema que se logró con premeditación y alevosía, porque en la época más interesante de Coco Juan, letra y música de Ramón Rodríguez, un gran autor, compositor puertorriqueño. Y en unos 15 días, súper fructíferos, que duramos en Nueva York, e hicimos, o sea, llevamos el tema a la temperatura que Pochi lo quería. Y gracias a Dios, arreglo del difunto Vertico Sosa. Vertico Sosa. De las últimas cosas que hizo Vertico Sosa, se grabó en Nueva York y magistralmente el tema quedó súper, como todos esperábamos. Pero ocurre un fenómeno, como habla de una de las estaciones del año, el verano, que es una de las estaciones mucho más... Más caliente. Más caliente y deseada por la gente, porque tiene el chance de darse su chapuzón en el río, en la playa, en la piscina. Y eso es tremendo. Entonces, todos los veranos, automáticamente salsa con coco se activa porque habla precisamente de esa estación. Pero tú te la comiste ahí. Definitivamente te la comiste. Hay algo que debo de preguntarte. Tú comenzaste a la edad de 19 años y no puedo pasar por alto de que este joven comenzó a cantar Bolero con Julito de Chan. Yo casi me muero cuando yo leí eso. Una cancioncita de Julito de Chan. De hecho, era... el grupo lo conformaba Andrés de Jesús. Sí. Gran saco bonita. Cuso Cueva. Cuso Cueva, sí leí. Bajista, estaba Luis Mariano, estaba Julito de Chan. Pero tú comenzaste muy joven, tú comenzaste muy joven a ligarte con muchos chantes grandes. Oye, mira, yo fui un dichoso. Oye, muchacho. Yo no cogí pela, o sea, dije, no, que con fulano, que con los desesperados del ritmo. Yo caí en grandes ligas. Ay, ay, ay. De triple A pasé a grandes ligas, tuve la dicha de llegar a la barrica que era... En esa época. En esa época, buah, lo que hoy es cualquier discoteca. Entonces tenían ese grupito de plantas. Ay, madre mía. Y Julito de Chan es su mejor momento. Ay, ay, ay. Donde el productor ejecutivo era José Hito Mateo. Ay, Virgen de la Alta Gracia, qué historia. Y entonces, eres en mí, la razón de vivir. Sin tu amor, yo no puedo seguir. La razón de vivir. Ven a mí, mi eterno amor a la distancia. O sea, temas que llenaron todo a una época. Ah, Dios, pero mis hermanos venían de Santiago a meterse abajo y a Julito de Chan. Y entonces estaban de moda la vellonera. Exacto. Y temas así, pues, la gente se grababa de una vez la denominación. Mi eterno amor a la distancia. Llorarán por mí, A4. Ay, papá. Iban a la vellonera y ponían 10 pesos de A4 y amanecían haciendo el canto. Y daban para allá con un brugarazo. Realmente tuve la dicha de comenzar ahí. Qué bien. El cantante principal del grupo era Freddy Kenton. Pero como residente, ya tenía un tiempo aquí en Santo Domingo. Y le llegó un papel que le iban a quitar la residencia. Y tuvo que irse. Si no hacía presencia de Estados Unidos. Entonces, supersticiamente tuvo que irse. Y ahí quedaba. Entonces, como yo iba a Luis Mariano, el gallo, el primo mío. Yo estaba estudiando guitarra para ese tiempo. Y me dijo, la mejor manera de tú aprender rápido. Ven toda la noche que te voy a enseñar una canción diferente. Ay, Dios. Entonces, yo iba toda la noche y sin querer queriendo me aprendí el repertorio. Ay, Dios. Estando ahí practicando con mi guitarra. Qué chido. Entonces, cuando se fue Freddy, me preguntaron que si yo sabía tocar güira. Y yo le dije que sí, pero yo nunca le había puesto la mano a un guayo con un tenedor. No. Eso sí que ese brazo se me ponía peor que el de Pedro Martínez. Porque entonces era tocando y pulsando porque como no tenía la técnica de tomar güira. Ay, Dios mío. Y entré a sustituir a Freddy Kenton que se tuvo que ir. Y gracias a Dios para mí ha sido primaria, secundaria, universidad. Así es. La barrica. Al lado de Julito de Chan. Y luego pasé, hice un máster. Exacto. Con Cuco Baloy. Con Cuco Baloy. O sea que yo no, esas fueron mis dos, mis dos periodos prácticamente, entré a lo profesional y de una vez caí con el grupo de Cuco y ahí hice como cinco secundas. Y ahí hay gente para mucho rato. Gracias a Dios aprendí y Ramón Orlando, Cuco, con toda esa sapiencia. La tribu. De lo que estoy viviendo hoy. Ay. Precisamente que producción, grabar coro, dirigir voces. Ahora mismo precisamente. Pero el hombre más solicitado, mi amor. Carámbale. Haciéndonos comerciales para un producto de Estados Unidos. Es que tengo, pero dime tú. Bendecido porque. Bendecido. Yo le digo a casi la gran mayoría de los muchachos nobeles que le doy gracias a Dios todos los días porque trabajo en lo que me gusta. Y eso sí es difícil, milagro. Sí. Y que te paguen por eso. Y que si yo tuviera que traducir en metálico lo que me ha costado viajar, no hubiese tenido la posibilidad económica. Eso es verdad. Porque con el arte, afortunadamente hemos tenido la oportunidad de estar en grupos interesantes, tanto Cuco como Cocoán, que fueron dos fenómenos. Dos fenómenos. Y que abarcan dos generaciones. Y he tenido la dicha de estar ahí. De estar ahí. Que ese es otro privilegio. Ahí, virgen de Dios. ¿Eh? ¿Qué fue lo que tú me apegaste con Cuco Baloy? Porque Cuco Baloy es un encanto. Bueno, a nivel internacional hay un tema que se llama Nació Barón. Nació Barón. Que me hizo Ramón Orlando. Me hizo Ramón la victoria de qué. De Colombia. En Colombia. Ustedes van para allá. Vamos ahora. Sí. Era en octubre, pero lo movieron para noviembre. Exacto. Dada la situación política. Exacto. Y el acercamiento a las FARC y eso. Entonces, lo movieron. Afortunadamente, tenemos esa dicha de todavía ser solicitado por ahí. Y Cuco sigue siendo muy querido. No, no, no. Entonces, ese tema. A nivel internacional, los dos tuvieron incidencia. Pero como salsa, siempre yo me destaque más en el área de la salsa que en el merengue. Pero te quiero un tema donde Ramón Orlando... La competencia como estudiante en el conservatorio era Ramón Orlando y Michael Camilo. O sea, que los dos estaban tirando era paquetico por ese cerebro. Entonces, ¿qué hace Ramón? Inteligentemente. Consigue el timbre de voz mío con un timbre de voz extraño. Aunque canto con cierta nostalgia. Logra el tema y entonces mezcla lo popular con lo clásico. Y hace un híbrido súper interesante y ha sido el tema que yo más he cantado en mi vida y lo que me falta. ¿Cómo tú le puedes despedir en este docecito ahí? Nació Barón ahí. Señores, llegó la hora. Oye, qué voz. Mi mujer en sale parto. Llevan casi media hora y el doctor no sale del cuarto. Al, 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 al. Es el día más esperado. Nació Barón. Nació Barón. Qué lindo, qué lindo. Su hijo es un niño hermoso. Y dándote, señores, nació Barón. Vamos a hacer un cambio y en breve volvemos. No, no, no. Ay, amor, esta noche te busco, esta noche te busco y te diré lo mucho que te quiero. Mi amor, quiero entregarte mi corazón. Ser de ti la única ilusión. Voy a entregarte este gran amor. Y te iré con pasión. Quíreme, ámame. Ay, amor, eres toda poesía. Manantial de dulzura, tu agua venía. Y ahora estoy embriagado de amor. El paraíso yo veo en ti. La bendición Dios ha dado a ti. Reina de mi alma, todo tuyo soy. Te ruego de corazón. Quíreme, ámame. Quíreme, ámame. Quíreme, ámame. Te busco y al encontrarte, vida mía te diré. Quíreme, ámame. Quíreme, ámame. Quíreme, quíreme, ámame. Que el día, amor, quiero entregarte y luego te besaré. Quíreme, ámame. Quíreme, quíreme, ámame. Dios te ha dado los encantos, dulce y divina mujer. Quíreme, ámame. Quíreme, quíreme, ámame. Por eso yo te he escogido, encantadora mujer. Quíreme, ámame. Quíreme, quíreme, ámame. Quíreme, ámame. ¡Gracias! 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 Y eso se agradece infinitamente Yo sé que él está en un lugar muy especial Y que pronto nos juntaremos Así es, no está feliz Viendo a su mujer gozando, está feliz Henry Henry, ese merengue Vamos a hablar del merengue Porque, no sé, pero noto Y siento, porque los invitados que he traído En estas últimas semanas Están todos quejándose del merengue ¿Qué es lo que por fin tiene el merengue? ¿No acaba de aterrizar? ¿A la gente no le está gustando este acento? Bueno, son muchas las cosas que inciden En tu caso, como tú vives cantando mucho Yo he sido, y los de mi generación han sido Y casi todos, porque, oye, es una cuestión de sistema Lamentablemente tenemos un país donde No somos preferencia comercial de nadie Aquí no hemos tenido una ¿Cómo te digo? Un poder adquisitivo Que nos permita comprar Como ha comprado Puerto Rico Que ha sido un mercado Super preferencial Y sabemos que es un estado libre asociado Que depende de los Estados Unidos Y por eso tienen el poder adquisitivo Para comprar Específicamente en el caso de nosotros Discos Nosotros nunca hemos sido vendedores de discos Entonces, nosotros mismos Los dominicanos No queremos apoyar nuestra música Porque aunque no tengamos esa gran demanda Yo pienso que si importantizamos nuestra música Va a llegar un momento en que Si nos van a tomar en cuenta Pero lamentablemente Todo lo que hemos llegado Y hemos hecho algo Ha sido por obra y gracia del Espíritu Santo Pero no porque tenemos Hemos tenido una multinacional importante Diqueras independientes Se agradece infinitamente Lo que hizo Bienvenido Rodríguez Lo que hicieron Juan y Nelson ¿Por qué ya se necesita, Henry? No, pero es lo que te estoy diciendo De esa época para acá Pero Te puedo decir Que hemos querido satanizar A los artistas extranjeros Pero Como tienen Casa Diqueras importante Tienen lo que ellos llaman Tienen presupuesto Claro que sí Hacen un disco Preparan una gira promocional Que Hasta donde yo sé No creo que haya ningún artista dominicano Que haya salido Con una producción a promocionarla A nivel internacional Por la disquera Que yo sepa Ninguno de nosotros Entonces Lamentablemente No podemos pretender Que permanezca una música Tan alegre Porque El merengue Está caído A nivel de ventas Y a nivel de casa disquera O de apetencia Para cualquier casa disquera Para el nivel de espectáculo Y bailable No hay una música Por encima del Del merengue De hecho yo tengo Dieciséis años Con un grupito Bajo perfil Porque hace tiempo Que estoy fuera de competencia Porque no tengo con qué pagar La producción La payola ¿Entiendes? Eso es Eso es otra cosa Claro ¿Entiendes? Entonces Que Yo tengo Yo tengo más de veinte salsas Pegas a nivel mundial Desde los setenta Y yo hace dieciséis años Que no toco salsa Aquí Y en merengue A merengue A merengue Bueno Las veces que he tocado Salsa con coco Cuando me he invitado a poche Pero después en el grupo Per se Ni bongón Ni timbali Tengo Dieciséis años Tocando Oye Tanto como el que más Increíble Con un grupo de merengue Y haciendo merengue Junto a Feli Con el mismo Ramón Hemos hecho Muchísimas cosas interesantes Y siempre tenemos En agenda Bailable O sea que a nivel De espectáculo Y bailable El merengue Se ha mantenido Es que no se puede Deja caer Definitivamente Una fiesta sin merengue No es una fiesta Si Quería precisamente Te trajo un dato Eso te iba a Yo a preguntar Sobre Satanizar A Ramón Si Exacto Y bueno Aquí tengo Esto fue en el 99 Ajá Manny Manuel Donde el tema principal En las nubes Es de mi autoría Exacto Hay otro tema Que se llama Eres tú Ajá Y fui Con ese tema Gané el premio ASCAP Que es uno de los premios Más importantes De la academia Merengue Oigan bien Merengue Y entonces aquí dice Premio ASCAP Honra a Henry García Compositor de la canción Del año En la categoría De Merengue Esa categoría En ASCAP Ya no existe No La categoría de merengue En los premios Lo nuestro Tampoco No existe Ay ya ya La categoría de merengue En los premios Eh ¿Cuáles son los americanos Que eran En todas las categorías Según el maestro En todos los premios Importantes Han sacado El renglón Del merengue Ahora aparece El renglón Tropical Tropical Pero Lo que existía En el 99 2000 Que creo que fue En los últimos años Y este Merengue Fue de los últimos Que ganó Una categoría Como merengue En un premio extranjero Después lo han quitado Han sacado la categoría Precisamente porque Como no somos apetencia Para ninguna disquera A nivel internacional No tenemos ninguna incidencia Hay un motivo Hay una razón Hoy también Claro Claro O sea Tú eres testimonio De que Tienes tu placa Que te entregan tu placa Pero yo pienso Que también Lo importante De que los merengueros Tampoco hacen el esfuerzo Porque si hay una agrupación Como yo le decía El maestro Los siglos Del siglo XXI Así que se llama Se han congregado Congregados Un gremio Un gremio Tratando de dar apoyo Pero yo pienso Son muchos eslabones Lo que hay que unir Exacto O sea De nada me vale A mí hacer un esfuerzo Exacto Tenemos un caso Patente y latente Ahí Que es la salsa dominicana Un grupito De locutores Que dominan Ciertos medios Apoyaron Y dijeron Vamos a darle a la salsa ¿Y dónde está la salsa? Allá arriba ¿Tú sabes cuánto pagaba La salsa La promoción? Hace 12 años ¿O 13? No 10 mil pesos ¿Y ahora? Hay un grupo De lo que están sonando ahora Que en dos meses Lleva un millón y medio Ah no Pero espérate Mi amor Yo hago un empleito De una emisora ¿Cómo va a ser? ¿Y cómo tú quieres Entonces que Nadie puede Nadie puede Entonces Viene fulano de tal Y mira que yo quiero un baile Ah mira que yo estoy cobrando 150 mil pesos No pero tú estás lo que ¿Qué es lo que tú te querés? Pero yo la inversión solamente Y eso es sin tú Porque si te lleva de De pagar A Si te va a contar A hacer la tiraja Exacto Se te van todos los cuartos del mundo Entonces quién puede No 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 El que tiene dinero Sudado no es verdad que Así es Mi reserva que yo tengo Para mi familia No es verdad que la voy a A coger Porque si yo supiera Que en base a calidad Y condición literal Y voy a A incidir Pero no Sí pero eso no Espérate Eso te iba a decir Eso no va Eso no va Eso no va Se imponen Que por lo menos Un 50% de la música Autóctona Y de la música Nativa Tiene que sonar en la radio Obligatoriamente Este es el país Eso lo ha hecho México, Venezuela Colombia Y no es que te lo estoy contando Porque me lo dijeron Yo he estado ahí Que tú he estado ahí Y usted entra a Colombia Y lo primero que usted tiene que hacer Es a la asociación de músicos Pagar los impuestos Y pagar los impuestos del gobierno También Ahí está Aquí viene Pedro Por su casa Se vira y todo Y no hace nada Y todo eso para fortalecer Mientras no tengamos Esas instituciones sólidas Que den respaldo a eso Y que nosotros le demos importancia A nuestra música Porque queremos satanizar A los extranjeros Que cogen nuestra música Porque es la música Más alegre del planeta Exacto No sé si hacen ricos Pero por todo Porque tienen una viquera detrás Y invierten O sea Hacen una producción Y de esa producción Sacan un dinero Hacen un buen video Hacen una gira promocional Y promueven con toda la tela de ley Los temas Que escogen para Para hacer la asociación Con ese respaldo Olvídese que usted llega a A la luna Sí, sí, definitivamente Pero nosotros Sin casa disquera Esperando que yo Hable contigo Que era la que no puede sacar Por la toalladera Porque el que de la espalda Viene y te dice No, no, no Entré Este es el país de la maravilla Entonces Nosotros mismos Somos los que Nos autodestruimos Autodestruimos Con una música Y la música más alegre Del planeta Sí, sí Milagros Yo estuve ahora En el Festival de Montreal Canadá 14 mil personas Oh, fresco Cantando yo solo Con una horqueta Híbrida De músicos Dominicanos Y canadiense Ahí está Y había en el parque De al lado Estaban los mexicanos Celebrando Su fiesta Y desde que arrancamos Con Te Quiero Fue una avalancha De gente Termina con Te Quiero Ahí para hacer un cambio Ese es el merengue Que está Aquí estamos de nuevo Henry Vamos a hablar un poquito De salsa ¿Qué últimamente Tú has hecho? Porque tú Salsero Eres de primera Sí, gracias a Dios ¿Has hecho algo? ¿Ha compuesto alguna salsa Últimamente? Sí, de hecho En el 2013 Grabé un tema Que se llama Don Margaro Que es composición De un amiguito mío En New Jersey Y después me motivé A un tema Que había hecho En esos días también Que me lo arreglaron Un muchachito dominicano Nacido en Estados Unidos Se llama Luisito Gómez Y hice un tema Que se titula Te inventaría Y que Carlos José Rosario Me ha dado Mucho apoyo En la emisora En la emisora En Caliente Pero lo grabé Para que la gente sepa Que todavía estoy activo Porque la gente Tiene que saber Que tú estás activo Pero no Porque tú estás activo Porque tú Todo el mundo Te busca para todo Tú eres el hombre Que más trabaja Yo no sé Con qué tiempo Tú viniste a esta entrevista Bueno Realmente salí del estudio Que estaba haciendo O sea que tú Estás bien activo Sí, gracias a Dios Tenemos esa bendición Y precisamente Con la La fuerza Que ha tomado La salsa dominicana Específicamente Exacto Motorizada por Chino Méndez Sí, sí, sí Eso es Ese grupo De muchachos Que se pusieron Para eso Casi la gran mayoría De los muchachos Que están De una u otra forma Yo he tenido que ver En su formación O lo descubrí El caso de Gillo Sarante Yo le grabé A Gillo Cuando Trabajábamos Para Parada producción Una producción De bachata Porque siempre Vi condiciones Como excelente Intérprete Y con un sentimiento Fuera de serie Y es el salsero Ahora mismo Más importante Y el más cotizado Gillo Sarante La visito cada Perdón Que Tuve La oportunidad De Descubrirlo Precisamente En Herrera Buscando un cantante Para una producción Que necesitaba Como un cantante Y a mi juicio Uno de los mejores Intérpretes Hoy día Ha tenido ciertos Inconvenientes Está un poquito Exacto Está un poquito Rezagado Bajo perfil Pero hay que calentar Pero él sabe Que tiene todo el potencial Para ocupar El pedestal Que le corresponde Janford Revolución Salsera Chiquito Timbán O dirigiendo voces Grabando coros En casi La producción general De una u otra forma Yo estoy ahí Y es otra De las bendiciones Del todopoderoso Porque A esta edad Que yo pensé Que iba a estar Retirado Tranquilo Pues realmente Casi no tengo Chance de dormir Y es gracias A la solicitud De casi la gran mayoría De los productores Arreglistas Que entienden En un momento dado Que necesitan El toque particular De Jerry García Y afortunadamente Siempre Hemos estado ahí Que bueno Para los amigos Que no querían O que no conocían Porque realmente El tiempo de televisión Es corto Para yo llevarle La vida completa Del artista Pero no Ya ustedes saben Quien es Jerry García Porque ustedes Como artistas Suben a una tarima A cantar Y ponen a todo el mundo A bailar A disfrutar Pero en si A mi me gusta Llevarlo un poquito más Si definitivamente Que hay muchas cosas De las que la gente No se entera Exacto Y en el caso particular De nosotros Que ha sido un fenómeno Por la situación Misma del disco Exacto Que muchos de los Que no han debido Han debido suceder Por no tener ese respaldo Exacto No surgieron en el momento Que debió Ahora gracias a la tecnología Y que cualquier procesador Y una computadora Han aparecido Muchísimos talentos Exacto Es precisamente Lo que estamos viviendo Ese talento Nuevo Y que Por el bombardeo sistemático También de la televisión Por cable Que fue otro fenómeno Exacto Donde tenemos casi Dos generaciones Con televisión por cable Y los hijos de nosotros ¿Cuál fue la música Que escucharon? La que le bombardearon Por el telecable Así mismo es Entonces no podemos pretender Que sigan Cantando lo de uno Como que ellos tienen Otras opciones ahí Pero tú no te dejas caer Tú no te dejas caer Tú tal día Tú tal día Tú tal día Porque ahora ya Antes de nosotros Despedirnos Yo quiero que tú Me digas Bueno No el último Porque ustedes no componen Nunca el último Sino el más reciente La más reciente Salsita Que con esto Nos vamos a despedir Yo tan grave No, no Tú no estás grave Nada Tú estás muy bueno Con esto Nos vamos a despedir Yo voy a dejar A Henry Un poquito Con esa salsita Y recuérdense Que el próximo domingo A esta misma hora Por este mismo canal Feliz noche Ahí le dejo Muchísimas gracias De corazón Por el apoyo Si no existieras Te inventarías Lo que siempre soñé Lo que el crimen Te imaginé Para desviar Si no existieras Me sobra tiempo Para plasmar en el interior Una figura de amor Que por ti siento Es que en mi mente Siempre estás No dejo de pensar De todo un poco Fuente Lu Nick No dejo Sueno Tu Sueno Sueno service Sueno Trueno Tu Sueno Sueno Día Sueno Sueno Cueno